Las Chivas del Llano, meten las narices en todo. Reconociendo la necesidad de avanzar en la cobertura de todas las personas con morbilidades priorizadas en el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, hemos decidido eliminar todas las barreras administrativas. Por esta razón, a partir de ahora y en el marco del Decreto 744, todas las personas con morbilidades priorizadas definidas en el Decreto 630 pueden asistir a los puntos de vacunación para ser vacunadas solamente presentando su documento de identidad, sea cédula de extranjería, cédula de ciudadanía, o permiso especial de permanencia, junto con una certificación médica que muestre el diagnóstico de la morbilidad o condición de salud definidas en el numeral 7.1.3.2. Esa certificación médica debe estar sellada por un profesional de salud, junto con su registro médico, quién es quien va a asumir la responsabilidad de este reporte. Muy importante, esto es solamente para aquellas personas que no hayan sido llamadas o que no aparezcan en la plataforma MiVacuna para poder avanzar en las personas con morbilidades faltantes y que sean rápidamente incluidas. Las responsabilidades de reportes de CAE en el profesional de salud, quien tiene que garantizar que es verídico el diagnóstico que certifica. Esta certificación la pueden pedir a través de sus CPS, con una consulta externa o, en el caso de las personas que quieren hacerlo, con un médico particular. Las Chivas del Llano, meten las narices en todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!